Por los 34 años Señor, gracias Vengo a cantarle a él, cantos de gratitud Porque él ya me compró Con su muerte allá en la cruz Un poquito más fuerte Vengo a cantarle a él, cantos de gratitud Porque él ya me compró Con su muerte allá en la cruz Gracias te doy Gracias te doy Señor Por la vida que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la vida que tú me has dado Por la vida de mi esposa Padre Gracia Aunque débil soy Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Porque tú me has dado Por la vida de mi esposa Padre Por la vida que tú me has dado Por la vida que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor 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 lo que les decimos en esta tarde Recibe Señor estas alabanzas Recibanos 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 Fuerte las palmas hermanos a Cristo Jesús